Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, su amiga Deya Álvaro Villajuana de Adopta a un Abuelito. Estamos con don José Tirso Tzul y él nos va a contar un poquito acerca de qué realiza, en qué nos puede ayudar en nuestras casitas, en nuestros jardines. Don José, cuéntenos un poquito a qué se dedica. Pues me dedico de hierbo, limpiar terrenos, cortar árboles, rodar en su jardín y bañería un poco, pintura. Excelente, muy bien. ¿Hace cuánto que se dedica a eso, don José? Tiene 10 años. Muy bien. Cuéntenos un poquito de su esposa, cómo está de salud. Mi esposa está pegada de un dedo, de caro un dedo, por el hospital. Los abuelitos de los que gano, los que para su centro, para una de ellas. Así es, papito, así es. ¿En qué teléfono lo podemos localizar en su cacahuatito que me decía que tiene? 90, 95, 83, 75, 20, don José. Perfecto, es 99, 95, 83, 75, 20. 20, don José, para todo el trabajo de chapear, los jardines, albañilería, pintura, todo. Muchísimas gracias, don José. Dios lo bendiga. Muy amable.